¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Solito, mi angelito Solito, mi angelito Solito, mi angelito Deja que me acerque Deja que roce tus labios Hoy es y será un día muy hermoso Nos amaremos con besos sabios No pienses y no recuerdes Deja todo en el pasillo Solo piensa en ti y en mí Y cierra bien los visillos Es la hora del amor Ese que sabemos hacer Ese que nos hace felices Ese que nos hace renacer Deja tu cuerpo flotar En nube de terciopelo Deja mis manos viajar Por los rizos De tu pelo Ni habrá siquiera los ojos No habrá vértigos y vuelas Todo es tan bello y real Hoy perdemos Las espuelas Es la hora del amor Ese que sabemos hacer Ese que nos hace felices Ese que nos hace renacer ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas contigo un poquito? Es la hora del amor Ese que sabemos hacer Ese que nos hace felices Ese que nos hace renacer Es la hora del amor Es la hora del amor Es la hora del amor Que nos hace renacer Sí 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 No 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 No